Televisa presenta Mil perdones, pero no puedo dejar que Brisa se vaya. ¿Qué? ¿De qué me hablas? Me tengo que ir. Ya, no, de verdad, la peli la voy a hacer cuando sea el momento, pero ahorita no es el momento. No, 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 espérate, no te puedo decir. ¡Voyme aquí, ve aquí! ¡No te puedo decir! ¡Voyme aquí, ve aquí! ¡Voy me lo leo! Conozco a mucha gente que hace cine, y este muchacho no es del tipo de cineastas que se mueren en la raya por su proyecto. No, no, no. A este parece que le importa un cacahuate. Solo le gusta presumir su guión. Dije algo inoportuno. Se quedó muy seria. ¿Se le va a arrugar la frente? Ah, no, al contrario. Es bueno saber su opinión de Braulio. Con permiso, general. Buenos días, señor Pacheco. Mejor es para ti, hermosa Fátima. Fátima. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Supongo que ella no se lo comentó, pero hoy su hija dejó de elaborar en Icónica. ¿Renunció o la corrieron? Renunció. Y como seguramente ya no lo tendremos que ver por estos rumbos, que le vaya muy bien. Fátima. Fátima, si tú me lo pides, yo puedo regresar todos los días. Más bien le pido que ya no regrese. Ya no tiene para qué, ¿verdad? Esto es vestirse de gloria, Draco. Por fin, soy el dueño absoluto de Icónica. De la agencia que yo construí. Sí, don. Ey, mira cómo traes el nudo. Tantos años pidiendo a la ayudatriz que me vendiera su parte y ahora no puedo creer que por unas fotos una muy estúpida se haya dejado chantajear así. Sí, don. Ahora prepararse, porque se avecinan tiempos turbulentos. Lo bueno es que ya estoy provenido. Y cómprate otra corbata. Esa no me gusta. Sí, don. En serio, Chuchet, no lo vas a creer, pero Doña Beatriz le vendió sus acciones a Don Augusto. Entonces yo no sé realmente a dónde vamos a ir a parar. Porque Icónica... Ahora entiendo perfectamente la trampa que me tendiste citándome aquella vez en el motel del convento. Misa, ¿cómo te prestaste a semejante cosa? Ay, Elias, no sé de qué me hablas. Yo estoy en mi etapa de superación personal, evolucionando mi espíritu rumbo al éxito. Y yo sé de... No lo mientas. Al menos ten el valor de reconocerlo. Tú en vez de evolucionar, involucionas. O sea que vas hacia atrás, como los cangrejos. Después de esto, me pareces un ser verdaderamente despreciable. Ay, no, no. No me digas cosas tan feas porque me vas a hacer llorar. Mira que se me van a empezar a salir los lagrimones de cocodrilo. De lagartona, querrás decir. Llora lo que quieras. A ver si eso alilla tu culpa por lo que le hiciste a Doña Beatriz. Es que él no entiende por qué Chuchito me está castigando tanto. Porque yo he sido muy buena onda con todos. Alicia ya me vapuleó. Y ahora tú me metes a esta regañiza. Me hacen sentir muy mal. Qué bueno. Ay, ahora me voy a arrugar más. Ay, no. Ahora Rafael está en peligro. Siempre te amaré, María Bonita. Y a ti, Francisco Javier. ¡Mámonos! ¡Un nuevo lecho! Y su vida tiene un precio. Corazón enamorado. Ahora con capítulos de estreno los nunes y jueves. En lichita.com Estoy muy, muy, muy apenada contigo. Parece que de plano a mi amigo Braulio no le interesa hacer su película. Ni antes, ni ahorita. Y quién sabe cuándo. Es el colmo, Alicia. Ya me plantó dos veces como si yo fuera un director Sucho de Octava. Y no, no, no. Yo ya estoy al nivel de Cuarón o del Toro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo te entiendo, Alfonso. Ay, qué pena. Solo te pido que... No, no, no. No me pidas nada. Porque no te voy a dar ni los buenos días. No sé por qué perdí mi tiempo en un novato que soñaba con hacer una película que nunca va a ser. Típico. Claro, claro. Típico. Ay, Braulio, te mato. Braulio, te mato. Anoche ya nos pedimos hablar bien. May. Humaru. Ey, aquí sigo. Es que ando con la cabeza en quién sabe dónde. So, que me cuentas de la Augusto, sí está bien manchado, ¿no, camarada? Bueno, por lo pronto no voy a poder evitarlo, pero pienso estar lo más cerca de mi hijo. El mayor tiempo posible. De hecho, me voy a pasar toda la tarde con él. Sí, me lo saludas, camarata. ¿Y qué? ¿A poco mientras ves a mi Zodri no se te ve extrañar acá en tu cantón? ¿O cómo va a estar la onda con tu respectiva esposa camarata? No, no te entiendo, mamá. Luego hablamos. Ay, sí. No te entiendo, no te entiendo. Pues yo tampoco me entiendo. ¿Qué? No me iba a robar nada. Simplemente estaba pensando, pues, aprovechar una idea que Braulio nunca iba a usar. Aunque tenía el sentimiento de que estaba haciendo justo lo que hicieron conmigo. 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 Me estás hablando sola, igual que los locos. Yo nada más te digo que así empecé antes de dechavetarme y salí corriendo encuerado por toda la agencia. Te lo pasó al costo. ¡Libertad! ¡Fraternidad! ¡Igualdad! ¿Verdad? Brisa, Brisa, mi amor, no me dejes, no me dejes. ¿Estás bien? ¿Te quemé? Me está doliendo todo, pero no pasa nada. Mi amor, mi amor, yo te amo. Te necesito. Necesito que me derrames el té todos los días. Quiero que estemos juntos, está pa' vos. ¿Y si estás hasta llegar? Porque desde hace media hora dices que te vas y no te apuras. Pues sí, es que se me juntó la chamba, pero yo ahorita me he hecho una carrera. Yo creo que se llevó a tiempo al curso ese para repasar la guía. Tú te aportas bien y le echas de más a la tarea, ¿ok? Sí. Al rato te veo. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, papá! 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 Nachito, ya me llegó el primer estado de cuenta de la tarjeta de crédito que me dieron y... Y pues me cargaron todo lo que nos gastamos en el viaje, así es que ya te imaginarás. A ver. ¡Ay, en la torre! ¡Qué bruto! ¿Qué rebrutos son para cobrar? Pues mira, si yo le entendí bien a esta cosa, tenemos que pagar el total para que no genere intereses. Así es que yo pongo una parte y tú también tendrías que poner la que te toca. Ah, no, sí, sí, claro, pues como habíamos quedado, ¿no? Pero si quieres es dame lo tuyo y yo voy y pago. Pues de todos modos voy a pasar por dinero, pues me llevo lo de los dos, ¿no? Me parece perfecto, ¿eh? No, ahorita te saco dinerito de la tarjeta de gallina. Sí, sí. Claro que te quiero, te amo. No, pero ¿qué quieres que te diga si tú ni siquiera me has propuesto algo en serio? ¿Cómo no? Te pregunté qué onda con nosotros, que si habíamos regresado, que qué onda, y tú me dijiste Ay, Braulio, déjate incluir, amor y paz. Ay, Braulio, no puedo creer que los hombres sean tan básicos. No deberían de conformarse con una sola respuesta. ¿Qué les cuesta? Hablar, compartir lo que sienten, preguntar, decir algo, por lo menos que les salga del alma. Me voy a abrochar un momento. Ya. Braulio, ahora sí, neta, te entiendo menos que nunca, pero está bien. Y voy. Braulio, quiero que seas mi novia. Que regresemos, que volvamos, lo que tú quieras, pero no te vayas. Quédate conmigo. Yo te propuse que nos fuéramos juntos. ¿A ti? ¿Tú? No, obvio, no tan lejos. Pero sí a un lugar donde no sea ni tuyo ni mío. Donde podamos hablar, ver lo nuestro como pareja. Y esa oferta todavía está en pie. A menos que esto no sea tu prioridad. Y si es así... No, 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 esta es mi... No, contesta. Por mí no hay problema, ¿eh? Adelante. Eslechita, te cae de pelillo. ¿Sí? No, 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 no me digas nada y escúchame porque ahí te va. Me voy unos días fuera. No, no sé cuándo regreso ni nada, pero me voy con brisa y eso es lo único que me importa. Braulio, ¿y el trabajo? ¿Lo que tenemos pendiente? Sorry, sorry por dejar la chamba tirada Tú sabes que no soy así Y que en la vida había hecho esto Pero por una vez que lo haga, no creo que pase nada A ver, Braulio, escúchame ¿Y tu película? ¿No tenías que entregar la carpeta de tu proyecto y tu guión a Sin Apoyo? ¿Sabes qué? Sí, pero eso lo hago después Lo que cuenta es que estoy con Brisa y me voy con ella Y eso es lo único que me importa en la vida ¿Ok? Sorry, de verdad, oye, te tengo que dejar Yo sé que tú me vas a entender, chao No sabes cuánto soñé que hicieras esto, mi amor A ver, chicos, quiero que apunten estos datos, por favor Órale, hacía tanto que no me paraba en un salón de clases No, hombre, pues eso es como en los viejos tiempos Bueno, me falta un ingrediente Tenía que llegar la magos para que empiece la fiesta Óyeme, ¿qué te pasa? No estamos en la primaria No te dicen nada, vamos, fui ya ¿Yo qué? A mí que me expulquen, yo me voy llegando Silencio ¿Te regreso a clases? Bueno, ya estuvo, ¿quién fue? Fue ella No, yo no fui Fue nada ¿Qué, yo qué? A mí que me expulquen No, me siguieron que nada Oigan, oye ¿Qué le pasa? Oigan, ahí está en la primaria, chicos ¿Qué le pasa? Y cuéntame, hijo, ¿cómo has estado? Tristón, regular, bien Todo bajo control Yo muy bien, pa Pero si me hace que tú no tanto Mira esas ojeras de sopa en la que tienes ¿Estás enfermo? No No, yo soy hombre de acero como Superman ¿No te acuerdas? Pues sí, pero ahorita no tanto ¿Qué tienes, pa? Mi niño, es que Quisiera estar más tiempo contigo Y que no estuvieras tanto tiempo solito Eso es lo que me pasa Pero si no soy tan solito Miranda me cuida Me da clases como una maestra Y a veces Hasta juega conmigo ¿En serio? Sí, pa ¿Entonces estás contento viviendo aquí? Sí Mi mamá nunca jugaba conmigo Y el señor grandote Uf, casi nunca está en la casa Pero cuando está Me pregunta si ya comí Si necesito algo Ya no me da tanto miedo como antes Ay, hijo No puedo creer cuánto has crecido Lo fuerte que te has vuelto en el último año Quisiera pensar que yo te doy un poquito De esa fortaleza que tú tienes de campeón Pues claro ¿Cómo no voy a ser fuerte? Si soy hijo de Superman Claro ¿Que no? Sí Un abrazo de Superman Sí Yo La más orgullosa La que juro nunca llorar por asuntos de trabajo Y mucho menos en público Terminé a huyendo en frente de mis subordinados Que me veían como una loca Dejalo loca Tu desempleada Que es mucho peor todavía Te agradezco mucho que hayas venido No hace falta que lo diga Porque ya te diste cuenta Que me hacía mucha falta hablar con alguien Se supone que nuestra Amistad había terminado Pero pues ya ves las vueltas que Te da la vida Me duele mucho Que estés pasando por una situación como esta Y yo no soy quien para juzgarte Sandra Y tampoco es mi intención apoyar a Alicia Pero Eso que te hizo De ponerte en evidencia con el señor Foster No es más que una consecuencia De tus propios actos Bueno pues Como sea Ya me quedé sin trabajo Sin vestigio Sin nada Por primera vez En tus sueños siento que Que no tengo absolutamente Nada en la vida, Fabi Nada ¿Qué tanta diferencia habrá entre robar Y aprovechar algo que no le sirve a nadie Aunque no sea exactamente tuyo? Al fin Soy el dueño del 100% de Iconica Por suerte no prosperó Esa absurda acusación Que Alejandro hizo contra mí De que yo estaba chantajeando a Beatriz No, no, no Qué estupidez, ¿no? Ay, me imagino que los dos estarán más tranquilos Después de haber aclarado una situación, pues Así, como esa Pero en realidad, Alicia Yo no venía a hablar de eso Sino a felicitarte Por haber obtenido la cuenta Del papel higiénico Angélica Ay, sí Justo estaba trabajando en esa campaña Oye, Alicia ¿Y esos papeles? Nada Basura Espero mucho de ti, Alicia La campaña del papel higiénico Angelical Debe ser arrolladora ¡Devastadora! Solo así Vamos a ganar Todas las cuentas Del señor Foster Campeona Confío en ti, ¿eh? No puedo decir que haya sido algo planeado Pero ese día descubrí que yo empezaba a hacer las cosas a escondidas Como por debajo de la mesa Disculpa que te lo diga Pero no tienes mucho de qué quejarte, Sandra Sí, no tienes empleo, cierto Pero tienes buenos ahorros Salud Eso es mucho más de lo que muchos quisieran tener Pero yo hablo de algo que va Que va mucho más allá de lo económico Entré a lo que llaman plena madurez Y de repente me quedé sin Augusto Sin Cónica Y ya ni siquiera tengo un proyecto de vida O al menos un trabajo que me mantenga enfocada De verdad no tengo nada Necesitas tomarte las cosas con más calma ¿Eh? Y para eso lo que debes hacer es Tomarte unos días para pensar Relajarte Descansar Sandra El estrés agota mucho más de lo que uno cree Sí, sí, pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados No, sí, creo que el día que te estientes a esperar A que las cosas se arreglen solas Dejarías de ser la Sandra Madariaga Que conozco desde hace tantos años No sé si soy exactamente la misma de antes Pero a lo que sí estoy segura Es que de todas las cosas que me han pasado últimamente Lo único que verdaderamente ha valido la pena Es estar cerca de ti otra vez Y nos reímos un buen del pobre maestro No, pobre, nada más se agachaba El pobre no sabía ni por dónde le iban a venir Y nosotros con las serbatanas así Ay, Mago, de veras, pareces una chiquilla, ¿eh? ¿Se acuerdan que tú fuiste a esos estudios para poder pasar la guía? No para hacer batanear a tu maestro Sí, pero... No, además no te puedes poner en ese plan así, nada más Porque sí, agarra la onda que ya no tienes 15 años Ah, pues ya sé, pero pues es que Con esa irita a la escuela me alcanzó para acordarme Que la neta, la neta ¿Qué? A mí nunca me gustó estudiar Ah, no, de verdad ¿Qué vas a hacer con lo del Cinead, por ejemplo? A ver No, no, bueno, es que una cosa es que no me guste ir Y otra cosa es que me haga la loca Porque yo no sé cómo Pero el examen ese para que me dé mi certificado de prepa Lo paso porque lo paso Menos mal, menos mal Bueno, ¿y tú ya acabaste tu tarea, mi amor, o qué? Ya, pero mañana cuando salga de clases Mi tía Alicia me va a llevar a conocer mi nuevo colegio El que me va a cambiar Ay, ay, ay Pues es que yo a esa hora todavía tengo clases Mi patita es de hilo A lo mejor ni te voy a poder acompañar Ay, no pasa nada Yo voy solita con mi tía Alicia Y la voy a contar con tu como es mi nuevo colegio Ay, ¿tú qué presunto? Buenas noches, Gutiérrez Vine a darles el gusto y el privilegio de verme Ah, bueno, entonces nos dejo con mi nena Porque al parecer no viene por mí Ay, no, bueno, sí, digo Ya que estoy aquí también te voy a saludar Yo sé que no es rollo mío Pero igual siento que mi mamá Ya no sea sociedad icónica Y que mi papá se haya salido con la suya Te entiendo, pero Dafne También me da gusto que ya te estés dando cuenta Que esas son decisiones de ellos dos No tienes por qué dejar que te afecte Sí, pero igual me da coraje conmigo Y se pasa Nada más acuérdate que a pesar de que tengan sus desacuerdos Don Augusto es tu papá Y no estaría nada mal que trataras de estar más cerca de él Así como ya hiciste con tu mamá Pero hoy eso no lo hice sola Tú me ayudaste Además, o sea, es un X en mi vida y yo en la suya ¿Estás de acuerdo? Piénsalo, Dafne Después de todo, cuando hablaste con tu mamá No perdiste nada Al contrario Lo mismo te podría pasarse a aclarar las cosas con tu papá Ahí está Consta que me voy a acabar el té Pero si acabo hospitalizada Va a ser por culpa de estos descamisados Ay, ojalá y no me quieran envenenar Callás Y tómatelo Está delicioso, lo preparé yo misma Ahora sí, dale, cuéntame ¿De qué querías charlar conmigo? Vivo una tragedia que como trágica es tragiquísima Amo, ahumado, hermoso Mamá, pero es un asco de enacolandia ¿Así o peor? Yo que nací y me educaste para casarme con un jeque árabe Pabadas Y olvídate de algunos detalles de educación Bravo, bravo, nena, bravo ¿Cosas por mi inmenso sufrimiento? ¿Que no te das cuenta del tremendo quilombo en el que estoy? Pensé y nunca pensé que fueras tan insensible Para un poquito, baja tres cambios Lo que me alegra es que no se está superando tus tontos prejuicios para amar Y que ya acepta lo que sentía por ese chico Pues sí, eso sí Aunque viva en un conflicto permanente Amar a un laquete o no Ese es mi dilema Y déjame decirte algo Sí, es verdad El té está exquisito Yo no sé si la has visto últimamente Pero la que está como rara, rarísima Es la cosa esa que tengo por hermana Desde que dejó de hacerme volintián y la reconozco, te lo juro Pero eso quiere decir que se porta mejor contigo, ¿no? Más bien no me pela Pero está rara, rara Como si no fuera la misma Luciana que conocemos Mira, yo no sé mucho de ella Y la verdad es que tampoco quisiera saberlo Pues yo tampoco, pero vivimos en la misma casa Ni modo que no me fije en lo que hace O sea, no estoy segurísima y así Pero se me hace igual que le anda poniendo el cuerno a Roberto con el hermoso Gumaro ¿Gumaro? Bueno, ya, paz, ¿no? Paz Yo creo mi niño que por hoy estuvo bueno Qué bárbaro, qué aguante tienes Toda la tarde jugando, hijo Guau, 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 guau Toda la tarde jugando, ¿eh? Y mientras tanto Lápiz se queda sin su comandante Muy mal, Robertito Creo que tú y yo ya habíamos hablado al respecto, ¿no? ¡Geranda! ¡Ey! Señor ¿Cómo estás? Lleva a Mateo a su cuarto, por favor Mateo, ya se habrá día a tu cuarto, corazón Vámonos Hijo Nos vemos después, seguimos jugando, ¿eh? Te veo pronto, mi niño hermoso Sí Se nos quedó una batalla pendiente Vámonos, Mateo Señor, por lo que más quiera, déjeme irme con mi hijo Nos vamos a ir muy lejos de aquí Jamás vas a ver nada de nosotros Ay, 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 mírate nada más Suplicándome como un mendigo por su pano Ay, 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 eh Ay, Draco, tranquilo Tranquilo, Robertito Si alguna vez tuve el amor en contra Si caminé debajo de la sombra Si maldije el día estando de cabeza Si lloré mil veces de tanta tristeza Si me ocultaba atrás de una sonrisa Si no soñaba por dormir deprisa Si contra las dudas me sentí cobarde Si dejé de amar porque se hacía tarde Y si, todo era así Hasta que tú niegaste a mí Y solo besarte Y solo quererte Y solo mirarte tiernamente Me hace ser tan diferente Contigo nada me hace mal Ni por qué abrazarte Y por qué tenerte Apaga las dudas de mi mente Y es que amarte me hace fuerte Tu amor hizo cambiar Con solo quererte Y yo tengo un nuevo corazón Estando juntos La vez, amor Y solo besarte Y solo quererte Y solo mirarte tiernamente Me hace ser tan diferente Contigo nada me hace mal Solo quererte ¡Suscríbete!